Guapa, como siempre brillando, cómodo. Ay, qué bebé. ¿A la verdad que eres? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, veniendo aquí a celebrar la vida de Telmita, que tanto queremos, amiga de muchos años. Y bueno, este es su lugar, el canto es un lugar icónico. 27 años me está contando de este lugar. 27 años cumple el canto y cumple Telmita 25. Entonces aquí estamos, porque ella antes de nacer imaginó este lugar y así vinimos. ¿Y cómo está mi malicuenta? ¿Qué andas haciendo? Muy bien, muy contenta, terminando telenovela, preparándome para las vacaciones y a disfrutar, a gozar con varios proyectos en puerta, pero mientras, este es momento de pensar en descansar y en pasear. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a ir? Este, ah, no los puedo estar contando ya que esté ahí, porque soy muy simpliciosa. ¿Pues playa, sé que te gusta la playa? Me voy a playa, me voy a familia, me voy a este luego también frío, ahí vamos viendo. ¿Y tu mami cómo está? Mami, muy bien, la familia, muy bien, muchas gracias. ¿Y el galán? ¿Cuál? Pues es lo que ya no sé, ¿qué está pasando? Ay, esa respuesta me va a costar cara. No, 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 todo tranquilo, todo muy bien. Ya saben que yo siempre he sido muy hermática con mi vida privada y la verdad que así me siento a gusto. Pero sí, o sea, hay corazón abierto, todo, porque... Hay corazón feliz, hay corazón feliz, hay alegría, felicidad. Vamos a los famosos. Este... Es que con los famosos te ha ido. ¿Verdad que sí? Bueno, es que imagínate ya, cuando hay una estrella, brilla ya dos, pues brilla más, ¿no? Le mando un beso a mis ex. Pero entonces, ¿famosos ya no? Pues es que no sé a qué le llames famosos. A mí me gustan hombres. Pues tú, José Manuel Figueroa. Hombres, a mí no me interesa su profesión, su trabajo. Este, a mí me gusta que sean hombres, trabajadores y con mucha energía masculina. Oye, pero si piensas en algún momento, pues, casarte, tener hijos... Este, ¿pero por qué? ¿Por qué me tendría que casar? Yo me siento muy feliz así. Ah, es que tú eres de las chicas que no necesitan eso. Yo no necesito estar casada con nadie. Yo me siento muy contenta. Y en el momento que llegue a mi vida un hombre que... O bueno, vamos a decir, en el momento que yo me sienta profundamente enamorada, quizá del paso, tampoco no estoy negada. Pero no es algo que... Que hay mujeres que corren con el vestido de novia en la cajuela. Yo estoy hoy con los tenis. No has sido la novia fugitiva, ¿no? He sido la novia fugitiva. Eso sí me acuerdo. He sido la novia fugitiva. Pero no hay quinto malo. No hay quinto malo. Oye, y siempre les preguntamos tú, ¿qué has hecho con los anillos? ¿Los regresas? Eso no se dice, eso no se dice. No, no hay quinto malo. O sea, ¿cuál es la mejor opción para alguien que le pase? Cada quien queda lo que quiera. Si estás enojado, lo avientas. Si no, lo regresas por la paz. Ya sabrá cada quien lo que hace con sus joyas. Eso que sí. Valiente, pues gusto verte siempre, amiga. Muchas gracias, amigo. Te quiero. Yo también a ti. Gracias. Me dio mucha alegría verte. Igual. Cuídense mucho. Siempre.